Esta curva que me encanta, hay que tirarse con mucha velocidad, mira, mira Y bueno, en SuperFórmula queda visualmente mejor esa curva incluso A ver esta curva Vale, muy buena, muy buena, también queda muy buena Justo quería que capturaseis la licencia de esa curva En este vídeo voy a hacer un top 5 de los circuitos que más me gustan de GranTurismo7, ¿vale? Voy a enseñaroslo, voy a decir por qué me gusta Vamos a dar una vuelta en este caso con el SuperFórmula, como estáis viendo ahí arriba Justo al lado del resto de mis redes sociales, así que ya que estoy pago un poquito de spam Y ahí las tenéis para seguirme por ahí, contactarme por ahí por lo que sea o tal Y nada, poco más que entretenero, vámonos al contenido Top 5, polémica un poquito, porque mira que hay circuitos en GranTurismo Pero a este circuito le pillé especial cariño a GranTurismoSport Y aquí están, jardines, pero me gusta más el de jardines inversos Con la chica en cuesta abajo, es increíble la chica en cuesta abajo Es un circuito que para coches de calle viene muy bien, está muy chulo, ¿vale? Y eso, inverso, aparte de que tiene la última curva redondita La primera es una frenada fuerte, ¿vale? Después la curva de triple vértice, 4V vértice, esa de aquí en medio A ver si os la puedo señalar Esta de aquí, esta curva de aquí con 4 vértices con coches de calle B, está muy chula Esta es enlazada también está muy chula Otra es frenada fuerte, una horquilla Y después la chica en final, cuesta abajo está increíble Me gusta mucho este circuito, ¿vale? Vamos a tirar en el inverso una vuelta... ¡Ah! Tiene lluvia en jardines, me acabo de dar cuenta de eso Pues tiene lluvia en jardines Voy a... eso me lo guardo para otro vídeo, la verdad De hecho, me lo voy a apuntar ahora mientras que carga el circuito Vamos a darle una vuelta a una superfórmula para que lo veáis, ¿vale? Motivos por los que me gusta este circuito Ya los he mencionado, la chica en esta cuesta abajo está increíble A ver, es un superfórmula de esto que no es un coche que sea muy óptimo aquí, ya digamos Lo suyo sería un cochecillo de calle, que es lo más chulo aquí Porque esta última cura, por ejemplo, es un coche de calle chunguilla Pero con su superfórmula, pues, volando La primera frenada es muy fuerte, que está chula para adelantar Encima de doble vértice, tienes que alargarla Está muy chulo en muchas partes el circuito Y está un poco infravalorado, ¿vale? Tienes que alargar un poquito para después cerrar el segundo vértice Y cuidado con la salida de cura, con este piano Que si te sales un poquito, te pones la tierra y te vas directo al muro La de cuádruple vértice, convencionante Que con este superfórmula usarás casi a fondo Nunca pillan un superfórmula aquí, pero vaya, cuatro vértices El tercero se abre más Y tienes que cerrar en el cuarto Para lo mismo que antes Tocan el piano, no saliste mucho del piano Y ahora vienen las enlazadas Primera enlazada, ciega Primera cura de las enlazadas, ciega La segunda Le tienes que levantar normalmente un poco el pie Y la tercera, que depende del coche Pues también Tienes que levantar un poco el pie Pero nada, fuerte el horquillo Cuidado con la aceleración aquí Lo dejo que antes Aprovechad toda la pista Y ahora vienen las chicas Que con este coche A ver, no voy a poder pisar la salchicha Es lo que hay que hacer normalmente En la entrada de la chica Pasar por aquí en medio Lo veis Porque pega un bote increíble Para hacerlo en la fórmula 1 Anímola Y ya estaría la vuelta Intenta tirarme algo más rápido una Para que quede más o menos claro Es la primera vuelta que doy con este coche hoy Es decir, bueno, cojo el Superfuna también Y me está costando un poquillo Pero bueno, le doy con unos 10 Más o menos 2 vueltas Y hacer Superfuna aquí Unos 10 o 11 Simplemente tengo que ir más bruto de lo que iba Normalmente juego con la cámara de reloje Que de hecho voy a tirarme la vuelta así Ya que he explicado el circuito con la cámara interior Con la de reloje me siento más cómodo La primera que ciega En esta calle que normalmente hay que levantar el pie Pero con el Superfuna Es un circuito que para coches de calle Lo que dije antes Está muy muy bien Normalmente unos coches de calle Quisas que en la vuelta Unos 40 Unos 45 O mucho unos 50 Entonces te quedan vueltas con medianas largas Y aquí está la bananadora Y aquí está la segunda Y me ha costado bastante aceleración Bueno, más o menos esto sería la vuelta a jardines Jardines Inverno, eso vale Que es el top 5 para mí del juego Me encanta Lo he dicho antes Además corrí mi primera carrera En Gran Turismo Sport aquí No la primera carrera de carrera diaria Sino la primera carrera común O piloto de algún equipo O sea, una carrera de campeonato de... Gorda Sabe, que tuve que entrenar mucho Para... Para... Para meterme a la carrera Y con compañeros En un equipo Etcétera, etcétera Creo que tiran otra vuelta Porque aparte de que soy muy rápido Nunca había dado una vuelta En una Superfórmula Vale, no No he dicho nada Nos vamos al siguiente circuito, vale Y para el top 4 Nos vamos a América Vale, y nos vamos a Trial Mountain Trial Mountain en mi top 4 Es un pedazo de circuito Sobre todo el del completo El inverso me parece horrible, vale Pero horrible, horrible, horrible El clima que me gusta más este de noche Porque tienen las luces, los panel luminosos Que están increíbles Pero voy a poner los de mañana, vale Y vámonos a hacer lo mismo Vuelta con la Superfórmula Explico por qué me gusta y por qué no Y ya está Trial Mountain, hay un circuito que está desde... La verdad es que me pilla que Gran Turismo entró Creo que Gran Turismo 2 O Gran Turismo 3 Creo que Gran Turismo 2 Si no recuerdo mal Pero bueno Cosas que me gustan de este circuito Las 3 primeras curvas Empezó por ahí La curva del túnel La lenta después del túnel Y después La Chegan del final Esas son las zonas que más me gustan Tirar hasta la zona del principio A la Superfórmula se hace como Pero normalmente Tienes que apurar los límites de pista Con Grupo 3 y con Grupo 2 Suele ser más complicado Pero esa zona Esas zonas increíbles Esta del túnel Con la frenada en apoyo La salida en rasante Es increíble Y esta frenada que Apenas tiene referencia Tienes que apurar mucho el murio interior Y encima es un poco Pumper Alte Y que complica un poco la salida La tracción, vale Esa zona es increíble Esta del túnel Antes de entrar a la recta Está bastante presente también Es una cosa que me alegra mucho Esta frenada de aquí Que es muy mitigada Esta frenada que viene ahora Después de esta recta del túnel Con muchos villanos por el interior Con el murio por fuera Es muy mítico Siempre te hay que mirar Los coches de la AIA Aquí en los gran turismo antiguos Está bien Me gusta más la salida de la curva Que en la entrada Esta zona también Estas dos curvitas Ping, ping y frenada en rasante Por la trasera un poco bailando Me mola también No es una cosa que me alegra mucho Pero me mola Esta curva de tres cuartos Es lo mismo que la curva anterior Pero al contrario Cuesta abajo en vez de cuesta arriba Y la chica final Que me encanta Tienes que entrar frenando fuerte Aguantar velocidad Aquí tienes que estar acelerando Con el coche Y deslizándolo un pelín de detrás Sin pasarte Porque si no No puedes traccionar En el momento justo En la salida de la última curva Y es que me gusta muchísimo El circuito Por estas tres cositas La zona del principio Lo que viene siendo el primer sector La chicane del final Y el resto Es una zona bastante media buena La verdad Por eso me mola tanto tirar con 10 Y por eso están estos cuatro Porque hay circuitos ahora Que tienen que son mejores A mi gusto A mi gusto Que a cada uno que tenga su gusto Estoy dando la vuelta rápida ya No he hecho la vuelta por la cámara interior Voy a hacerla de hecho Ya que la vuelta de explicación Se me ha olvidado poner la cámara interior Vamos a hacer la vuelta rápida Por la cámara interior Para que veáis todo desde dentro Aquí el Superformula Pues va volando Este circuito es óptimo Con el grupo 3 Es lo que está más guapo Lleva aquí Se notan mucho Todas las cosas que he mencionado Pero muchísimo Cuidado la trasera ahí Porque el Superformula Lo da sobre raíles Y algunas cosas Pues se pierden por el camino Pero Quiero que veáis rápido el circuito Porque si no queda el vídeo Muy largo Por eso pillaste el Superformula Que cada uno luego lo pruebe A ver si de verdad le mola No le mola El circuito Por mí eso Me mola por el primer sector La chica en final Y el resto está A un nivel medio alto No lo pondría Top 3 2 y 1 Por lo que viene ahora ¿Vale? Ahora lo veréis Vamos no Viene cuidado la trasera de esa zona Aquí con los muros Interior y exterior Ahora lo corro un poquito Esta curva es muy complicada La que acabo de pasar Hay que pillarle muy bien el punto Y ya está igual Me acabo de pasar frenada Sin querer Tengo que tener cuidado Con la trasera La otra que estaba Frutando un poquillo Estamos fuerte Mantener un poco de velocidad Aceleramos un poquito Sin que se vaya de detrás Simplemente que desdice un poquillo Para que rote el coche Ahora sí me estamos por el muro Encima la acelerada de la chica Que no lo he dicho Tienes el muro pegadito a la izquierda Y está bastante chulo 1.31.9 Está bueno Vamos a un siguiente circuito Nos mantenemos en América ¿Vale? Y nos vamos aquí A Laguna Seca Laguna Seca me encanta Desde que lo vi en MotoGP Ese saca corcho A mí me lo tienen que explicar Esta curva que tengo aquí de fondo Me lo tienen que explicar Lo único malo que tiene en este juego Es los límites de pista Que el límite de pista es la arena Literalmente Pero Es lo que hay El resto está muy bien Esta vez sí La vuelta de explicación De por qué no me gusta Vamos a hacerla desde la cámara interior Detalles por lo que me gusta El circuito Actualmente Las salchichas ¿Te imaginas? A ver Las salchichas Son un detalle importante Porque son los vértices De todas las curvas Básicamente Literalmente El circuito te indica Todos los vértices De todas las curvas Para empezar Esta primera curva Acelerando el apoyo De doble vértice Dejando un poco correr el coche De repente se cierra Y ya tienes que estar acelerando Lo justo necesario Para que no se vaya de detrás Después esta Tiene lo mismo que la de antes Pero solo una Me ando en apoyo Y tienes que cerrar al momento justo Esta es rapidísima Que me encanta Es muy complicado Casi todos los coches Por una la van volando Es muy complica esta curva Esta es lo mismo Que la curva 2 Apenas un poquito en apoyo Te tienes que tirar un poco Dar de pastelera fuerte En subida Esta curva Que es la más complica El circuito ¿Vale? Porque se ha acorchado Se queda por detrás De esta Lo siento mucho Porque tienes que saber Cuando tirarte Y cómo tirarte Y a qué velocidad tirarte Y después se haga con eso Acorchado que Nada Enrasante Con la parte trasera Un poco flotando No se ve nada Como estáis viendo Y tienes que imaginar Segundo vértice Por eso tienes que tirar Y esta es la última parte Que es de Es de Es de Es de Y de lado a lado Que me encanta De hecho Se me están poniendo Un poco De punta y todo Porque aquí conseguí Mi único podio En el top split De 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 la FIA ¿Vale? De lo que vienen siendo Las FIA Y después Contra coque En esa penúltima curva Y después Hace mucho tiempo ya Fue con el Sirocco De grupo 4 Vamos a tirar la vuelta rápida Que ha ido un poco largo Cuidado Con la trasera Que me ha venido arriba Acelerando A este circuito Sé que le he pegado Más en el Superfall Hay que levantar ahí El puntito necesario Está muy guapo Me gusta más Que Trial Mountain Por lo táctico Que es Por lo fino Que hay que ir Por lo suave Que hay que entrar A las curvas Y por lo sato Que hay que ser Con los coches Aquí Con el Superfall Como estáis viendo Vamos volando Pero Con un grupo 3 o coches De calle Está muy bien En el circuito Sobre todo Con coches de calle He dejado Todo el Cielo de interior O sea De calle Como os dije Antes El límite de pista Ahí es la tierra Y esta zona Que es de ahí Fino Con grupo 3 Con grupo 4 Sobre Y de curva a curva Trágil Y la mente Trágil se me va Primera aza Y esta última curva Prenada fuerte Esa última curva Me la tienen que explicar También Prenada fuerte Como última curva Para jugarte La carrera Ahí Increible De repente Lo se han intentado Ahí Uno se ha ido Largo La chola Pero es que Está muy bien Pensada Esa última curva Me ha sido Está muy táctico En general Es un circuito Que me encanta Y después Como lo veis Desde pequeño En MotoGP Llama un poquito Más la atención A mi gusto Y bueno Vámonos Con el siguiente La buena seca Que ha durado poco Porque dos minutos De vuelta Literalmente Tiene super fórmula Pero está increíble El circuito Decidme por los comentarios Vuestro top Que no lo he dicho Pero decídmelo vosotros También Y ya que estáis También Les dejáis un link A su vídeo Ya que estamos Por cierto La parte trasera Del diseño De super fórmula Tiene el mismo tono Que la tierra Que tiene El circuito En fin Nos vamos Para el siguiente Top 2 Top 2 Dragon Trail Litoral Este circuito Desde que llevaron Turismo Sport No tiene ningún tipo De sentido La Chican Con el super fórmula También va a ser Un poco raro Pero lo que decían Es por enseñaros El circuito Y enseñaros Los puntos Donde me gusta más Y donde me gusta menos Ya cuando Queréis comprobar Si son los circuitos Favoritos También Si queréis Si no Pues nada Lo probéis Con los coches Que estoy recomendando ¿Vale? En este circuito Recomiendo Yo grupo 3 Con un coche De calle Que ando Y de baja Primera curva Muy guapa Lo siento mucho Ya por esta primera curva Ya me gana el circuito Porque tienes que entrar Con velocidad Y esta salida Enrasante Que tienes que tener Cuidado con la trasera Con todos los coches Con Que ninguno se libra Me encanta Después Esta curva rápida Que tienes que saltar Botando Y tienes que frenar Por encima del piano Con todo el tembleque Del coche Después te tienes que tirar Al piano Y acelerar fuerte Porque Una bajada importante Un trozo de raro Está bueno Increíble Las curvas enlazadas Que tiene Y esta que entra Muy fino Con el toque exacto De freno Y aquí quedarte Mitad de pista Ya encaraga muy bien Las dos últimas O sea La entrada De la entrada De las enlazadas Me encanta Y después La frenada fuerte Donde se hacen Todos los adelantamientos De este circuito Aquí Es increíble también Muy ancha Permite varias trazadas Porque te puedes tirar Por aquí Ay que me voy un poco ancho Pero a la vez Cierras y ya le haces Un poco de tapa Más de detrás Increíble Tenemos una curva Que se va abriendo El piano es más plano De lo que parece Y después Pues la gigante Que me tiene antes Que es una Absoluta Locura Por aquí Y por aquí Lo más recto posible Pero muy pegada De todos los muros Voy a tirarme Bueno En falta de la última curva Que también Da adelantamientos Pero Esta hay que tener más cuidado Porque normalmente La gente se lleva puesta A otros Porque es una curva Que hay que sonar Bastante fuerte Y se va cerrando Y tienes que salir fuerte Está bien Está bien Como última curva Pero hay que tener Mucho cuidado ahí Normalmente la gente Se lleva puesta A los otros Vamos a tirar la vuelta rápida Como dije antes La primera curva Que me gustó muchísimo Tienes que entrar Con gusto de la ciudad Cuidado con el plasante Ramparar la aceleración Y ahí que os voy a echar Toda la pista Los pianos son anchísimos Esta curva rápida Que tienes que entrar Botando Y tienes que apoyarte aquí Hay miedo largo La entrada Pero se me ha costado Mucho en la aceleración Pero bueno Para hacer una vuelta De demostración Está bastante bien Hay que tener mucho De hacer con el freno Y con el acelerador Con el superfón La vas volando Lo que os dije antes Recomiendo un grupo 3 O un coche De calle rapidillo Que es el circuito este Después la frenada Fuerte-cuesta-bajo El dragón trilitoral Ya lo conocéis mucho La frenada fuerte-cuesta-bajo Viano bastante planito Acelerar fuerte Porque se va abriendo Aprovechar la pista A ver a los chican Como la pasa a la superfórmula Yo creo que no se puede Estar fondo Una superfórmula La verdad es un guapo Sí, se la están dando Sobraísimo Sobraísimo En un grupo 3 Hay que levantar bastante el pie Para quedarte Estar un alba bien puesto Y que no te pegue Ningún frustro En los botes que diga Porque no hay frenado Esta última curva La salida es muy complicada Porque hace un poco de tobogán Y el tobogán empieza Justo en la zona de aceleración 1-20 Vamos a 10 segundos A la vuelta anterior De hecho ya tiranme otra Porque es bajo 2-3 segundos Seguramente Y entonces la concentramos un poco A eso me refiero con la primera curva Que me encanta Porque me mueven muchísimo Los coches de la trasera Aquí afrana por fuera del piano Para evitar sustos Como la vuelta anterior Hago con las enlazadas Que se ha lanzado fondo A la superfórmula He dado un primer toque de gira A ver si entraba sobrado Y si entraba sobrado Vamos con las frenadas De abajo Voy bajando de seguir encima Como he decidido Vamos por el segundo Seguramente Mucho tiempo En las frenadas todavía Voy a con la aceleración La chican que se la está a fondo Esta no la segunda O sea, esta chican ni existe Madre mía como cura el nulo Y esto si se hace Sobra la chican La última aceleración Vamos a poner una fuerte tarde Ahí va Ya estaría Draco control y internal Es que me encanta Literalmente La primera zona No, creo que era 9, 9, 9 Es 9, 8 No, que era 8 Esta primera zona La chican Es que todas las curvas Son muy buenas Es que son muy buenas Es que mira esta curva Es que mira como sube Mira como sube Es que mira el peralte Que tienes que entrar Con mucha velocidad Aquí No metes mucho las ruedas Por el interior Porque eso no te pega el bote Te descontrola Después en aquella curva De allí al fondo Tienes que tener cuidado Con la aceleración Increíble Después sale de esa curva Tienes una curva Con un bote gigante Que te bota el coche Y se apoya Y tienes que empezar a frenar Recto Porque viene así En torquilla Es que esta primera zona Es increíble Y después Los puntos de adelantamiento Son muy buenos La chican es increíble Tienen que jugar muchísimo Y bueno, ya está Rango 3 litoral ¿Vale? Vámonos con el top 1 Mi circuito favorito De Gran Turismo Y supongo que el de muchos Porque es un pedazo De circuitazo Muy complicado Es ni más ni menos Que Monparorama No Suzuka Monparorama Suzuka está bien Pero es Monparorama ¿Vale? De Asia Es el único circuito Que he metido aquí Bueno, Asia O esto es Oceanía Prácticamente Monparorama Vamos a entrar Con el Superformula Y yo no sé Que he comentado Este circuito Es que mirad Mirad el paisaje Es que ya Justo aquí En este punto de paisaje Es que es lo mejor Esta bajada Es que es un circuito Que encima Tiene clima de noche Que eso le da un puntazo No lo voy a poner de noche Porque el Superformula No tiene luces Entonces No voy a ver nada El Monte Panorámico Última curva 90 grados Frenada fuerte Ya con eso Me ganas Porque es una frenada Un trozo de recta Encima Viene de una curva Que tienes que hacerla Con narices bien Porque si no Pueden adelantar aquí Una curva que es muy Chiquismiqui Con la aceleración Recomiendo este circuito Con grupo 3 ¿Vale? Yo como dije antes Voy a hacer algo Superformula Porque es más rápido Y quiero que el vídeo Vaya rulando Porque es que llevo ya Casi media hora de grabación Y todavía no he empezado El circuito favorito Esta es la última curva Con ese piano Que tienes que evitar Pero a la vez Pasar con la rueda Por aquí Mira Tienes que pasar con la rueda Por aquí No por encima del piano Sino por aquí Crozando el piano Pero sin pasar por encima Es que Me pone de los nervios La verdad Por no decir otra cosa Y la primera curva es igual Pero la primera curva encima Tiene un poco de hueco En esa zona Y a meterme A aplicarlo bien Las zonas que me gustan Que es la primera curva Y la última Y la parte de la subida Mira Tienes que pasar las ruedas Por aquí Porque si metéis la rueda Por encima del piano Quita Pega un bote Y no os permite acelerar Porque aquí A la salida de la curva Tienes que aprovechar Toda la pista Que hay veces Con grupo 3 Que metes la rueda Por aquí Por la hierba Y no pasa nada Porque después tienes Un trozo de asfalto Que te permite recuperarlo Pero tienes que Tener una exactitud Con la aceleración Ahí Que no tiene Normal Y después La curva 2 A mí la curva 2 La tienen que explicar En subida Entrada con bastante velocidad Manteniendo el coche dentro Pero nada Fuerte también Que aquí hay Puntos de adelantamiento Y tienes que Mantener el giro Mantener el giro De repente se va abriendo Tienes que tener cuidado La trasera No Es que me encanta La curva de esa Me encanta Después esta Que es la más complicada Pero la más chula Del circuito Si la pillas bien Tienes que levantar Un poquito el pie aquí Y aquí ya está frenando Para abrirte un poco Mantener velocidad Que irá a frenar Y acelerar prontísimo Y irte al muro Es que es increíble Esa curva Con grupo 3 Bueno esta zona Que hay que Se deshacer De muro a muro Con grupo 3 Esa zona es increíble Las también Que esta Esta es la zona Que menos me llama la atención Esta curva es increíble Cuando no te pega El bote Te pegas al muro Interior blanco Ese que he pasado Y queda increíble Y bueno Aquí 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 delante No hay campo Como estáis viendo Al fondo No hay campo Hay una bajada Donde es muy complicado Meter el coche ¿Vale? Los tíos Estos que están aquí A la izquierda En el comisario Se van a caer Por el barranco Literalmente Porque hay un barranco ahí Pero vamos Con la bajada De poner la cámara Esta para que se vea mejor Pegadito al muro Pegadito al muro Al muro Suavecito con el freno Metiendo la rueda por aquí Suavecito con el freno Y aquí La zona La zona clave Pegadito al muro rojo Y para adentro Con el bote Y para adentro Con el bote Y al muro A apurarlo A raspar la rueda Con el muro Y después la curva falken Que tienes que dejar Correr un poquito El coche Cierras el muro Azul de la derecha Y buscan la salida De la curva Justo ahí ¿Veis el pico? Donde está la sombra La sombra La línea recta De sombra Que está en la línea blanca De la curva Ahí tienes que cerrar El vértice Y le tienes que tirar Con todo A fondo A raspado La rueda El muro de falken Esas letras de falken Están que más seguras La realidad Porque la gente Tiene que pasar por ahí Rozando Rozando Y es increíble Vamos a parar Un poquito Que es muy complicado Pero si le pillas El punto Es increíble Como va Otro punto De adelantamiento clave Este de aquí Pero nada Fuerte 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 Lo mismo que la curva Uno Que la curva Y que la curva Última ¿Vale? Pasas con la rueda Por aquí Sin pisar piano Porque se te bota El coche Si empiezas por encima El piano Y tienes que acelerar Prontísimo Apurar la hierba Apurar piano Y que el coche No se te vaya De detrás Y apurar El límite De pista Aquí Eso pues Es increíble También esa zona Y encima Si te haces mal Pues te quedas Sin velocidad Y te pueden adelantar La última curva Del circuito Que ya lo expliqué antes Así que vamos a tirar La vuelta rápida Para que veáis Como es esto Es un super fórmula Porque va a ser increíble Y una curva Empieza el piano Cuidado La trasera He ido un poco A asegurar Que estamos Al final Ya del vídeo Y no quiero repetir La vuelta Que me gusta mucho El circuito Pero Hay que terminar Ya del vídeo Es una curva Que me encanta Hay que tirar Esa con mucha velocidad Mira, mira Es que bueno En super fórmula Queda visualmente Mejor esa curva Incluso A ver esta curva Vale Muy buena Muy buena También ha quedado Muy buena Justo Quería que capturas Y la licencia De esa curva Que entra con mucha velocidad Y cuida con la salida Porque se te va De detrás muchísimo Pero a la vez Tienes que abrir volante Y tienes que mantener Velocidad entre la curva negra Y la salida Y con el super fórmula Esta zona Se hace con D Y la bajada A ver como se hace Todo el super fórmula Y ya Tercera No me fío yo No me fío yo tampoco De pillar tanto por dentro Otro sakuro Porque digo que es un bote Porque el super fórmula Interesante Se cierra ahí Cuidado con las falques He ido un poco de muro a muro Pero bueno Como es la primera vuelta rápida Que he tirado aquí Yo creo que está bueno Para que veáis Por qué me gusta el circuito Ya después Vosotros diréis Si os mola Tanto como a mí O no por los comentarios Pero Esto es por mi motivo Vale Vamos a terminar la vuelta Voy a frenar más tarde Ahí que no super fórmula La verdad Es que se hace la vuelta En 1.30 Práximamente Que se consigue Las frenadas Son unos accidentes Increíbles De hecho Ya tiramos otra rápida Y ya terminamos el vídeo Por aquí Vale Vale Mucho mejor aceleración No tengo Un adelantamiento Voy con el nomático Blando Durante todo el vídeo Y los pronomáticos Blando Por si queréis compararos Con mi tiempo Lo que os he dicho De los pianos No hay que subirse Porque pasa Lo que acaba de pasar Sabe muy buena esa Voy a poner un poquillo De tiempo ahí Cuida con el muro Con el temerí Y con suavidad Que en el coche va sobrado Suavidad Que el coche va sobrado Y la bajada Igual Suavidad Que el coche va sobrado Vale Tiene un inicio de vuelta Tiene un inicio de vuelta Bastante malo Pero el coche este Se ha bajado unos 30 Unos 40 El tiempo aquí Ha bajado unos 40 En buen programa Este va a ser bastante bueno Teniendo cuenta Que el grupo 3 Hacen Mierda Tío No Eso es lo que digo Que tiene cuidado En esa curva Que se acelera muy pronto Se te puede Y entonces Tienes que abrir volante En el momento justo Y no perder tiempo Porque si quieres tiempo Por lo que dije antes Te pueden adelantar La última curva Pero bueno Hasta aquí Te haría el top Del vídeo ¿Vale? Estos son Mi 5 circuitos favoritos De Gran Turismo 7 Dejadme en los comentarios Cuáres son los vuestros Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Hasta luego